Hola, emprendedor, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Hay cosas en la vida que son muy importantes, especialmente para esa persona que sabe emprender. Emprender un negocio, emprender a que un producto esté en el mercado. Y hay una palabra mágica, ¿sabes cuál es la palabra mágica? Que está en todo ambiente, es la calidad. Y la calidad hay que saberla interpretar. Hay un montón de formas, claro, de interpretar la calidad. Pero la verdad del caso es que si tú te acuerdas de cada significado, de cada letra que compone la calidad, siempre vas a buscar algo que sea positivo al mercado. ¿Cómo comienza calidad? Con la C, la C. ¿Y qué viene a tu mente cuando ves C? ¿Sabes qué es lo más importante? El cliente. Y lo más importante es satisfacer la necesidad del cliente. Esto es clave. Y también, por supuesto, sus expectativas. Y todo va a englobar lo que es el requerimiento. Pero es saber realmente esa necesidad que tiene el cliente. Y eso es clave. La segunda letra. La segunda letra me hace pensar a uno de los gurús de la calidad. Aprender. Aprender a cambiar. Aptar por esa filosofía de que deje mejorar y mejorar y mejorar. Continuamente. Y tienes que cambiar. Y siempre pensando en que mejorando van a salir mejor las cosas. Y la L, ya estamos en la L. Lo que tú necesitas ser. Necesitas ser el líder. Mantener el liderazgo en tu grupo que estás trabajando. Para sacar ese emprendimiento que tienes. Esa visión que tienes. Ese sueño que tienes. Conviértelo en realidad. Está con ellos. Con tu equipo. Llévalo de la mano. Enséñales. Y vas a hacer algo muy positivo. Y van a sentir que tú eres el líder. El que llevas la batuta. Y la I. La I viene la palabra pues. Que es importantísima. Innovación. Innovación. Que puede ser pues disruptiva. O continua o marginal. Pero la innovación. Parte de esa idea. Que al final la produces y la vendes. Porque si no la vendes. No hay ninguna innovación. Y siempre pensando en el cliente. Hay una letra que es la D. La D. No de dedo. Tú para poder hacer el producto que necesita. El cliente. Tienes que diseñarlo. Y tienes que diseñar el producto. Y ahí. Acuérdate que la calidad del producto. Es subjetiva al mercado. Para mí puede ser algo muy interesante. Interesante ese producto. Y para el otro no. Entonces tienes que tener claro. Cómo hacer el diseño. Y para eso existe. Procedimientos para hacerlo. Y el proceso. ¿Dónde hace el producto? En el proceso. Y me hace decir que no es importante el proceso. Porque la calidad del proceso. No es subjetiva. Si tú quieres ser competitivo. Y ese producto. Que sea el que quiere el cliente. Y seas competitivo. Tienes que ver la calidad en el proceso. Y por supuesto. Todo proceso que tiene. Tiene máquinas. ¿No? Y las personas. Y a eso le llamamos pues. Planta y trabajo. Todo producto se hace a través del proceso. Todo proceso tiene planta y trabajo. Bueno. Tienes que adecuarte. Pues adecuadamente. ¿Para qué? Para el uso. De ese cliente. De ese producto. Que el cliente desea. Y tiene que ser un producto seguro. Práctico. Simple. Sencillo. Para que el cliente. Pueda utilizarlo. Y la última D. Son dos características. Que a veces ni pensamos. Que tiene todo producto. ¿Y sabéis cuáles son? La confiabilidad. ¿Qué cosa es la confiabilidad? Es la probabilidad de no fallar. ¿Y sabes qué es la confiabilidad? Es el tiempo promedio que tiene tu producto funcionando. Hasta que tiene un problema. Tiempo promedio. Y la mantenibilidad. Y la mantenibilidad. Es justamente el tiempo promedio que falla. Y después se recupera nuevamente. Y esas dos características. Hace de que sea disponible tu producto. Tú, emprendedor. Este. Que has escuchado. Se llama el decálogo de la calidad. Y si tienes presente. En todo momento. Sobre el regalo de la calidad. Vas a ser un triunfador único. Acuérdate. Necesitas calidad en el producto. En el proceso. Quieres que el cliente. Satisfacer sus necesidades. Y que sea tu producto competitivo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.